Hola, soy José Manuel Marrasé, exdocente con 40 años de experiencia. Os invito a que el próximo día 6 de julio, a las 14 horas de Guatemala, nos hagamos una interesante pregunta. ¿Para qué educamos? También os convido a seguir la cumple de educación 2020, que seguro nos aporta ideas y mucha energía. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!